Hola niños y niñas, hola familias, hola compañeros docentes, ¿qué tal estáis? Recuerdo, estos días estoy tirando de una aplicación o un recurso que es MERSCube donde mezclamos aplicaciones digitales con algo analógico como es este cubo y aprovecho ya que estamos para recordar yo me quedo en casa, quédate en casa, ¡venceremos!